LITTLE BABY BUM En nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, has oído ese ruido ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, ¿ves eso ahí? Será un monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, ¿ves eso ahí? Ser un monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice Que bonito Que bonito Que bonito La gente en el autobús dice Que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El otro autobús dice ¿Cómo estás? Por la ciudad Cabeza, hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Muy bien chicos Esta vez no digan la palabra cabeza Hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Gran trabajo Esta vez no digan las palabras Cabeza ni hombro Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla y pie, rodilla y pie Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras Cabeza, hombro ni rodilla Pie, 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 pie Ojos, orejas, boca y nariz Pie, pie Lo han hecho estupendo Esta última vez Esta última vez canten con todas las palabras Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice Buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice Buenos días por la ciudad El gato en el autobús Le, le, le Le, le, le Le, le, le El gato en el autobús Le, le, le Por la ciudad El mono en el autobús dice Por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice Por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice Cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña en el autobús dice Cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo, que lindo paseo, que lindo paseo La gente en el autobús dice que lindo paseo, por la ciudad Elato, elato de vainilla Elato, elato de fresita Elato, elato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Elato, elato rojo y amarillo Elato, elato azul y morado Elato, elato marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Elato, elato, elato con colores Elato, elato chispas de chocolate Elato, elato en un cucurucho ¡Hay tantas opciones! Elato, elato si calienta el sol Elato, elato cuando hace calor Elato, elato es lo mejor ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús La puerta del autobús se abre y cierra 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 la puerta del autobús Suena bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad El cerdito en la calle El cerdito en la calle Dice espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera El cerdito en la calle Dice espera Por la ciudad Los niños en el autobús Dicen mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Los niños en el autobús Dicen mira, mira, mira Por la ciudad El león en el autobús dice hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto El león en el autobús dice hasta pronto y baja del autobús Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mira, hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, 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 pero solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, 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 pero solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, 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 pero solo a dos vio regresar. Uno, uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, 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 pero solo a uno vio regresar. Mamá pato dijo cua, 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 pero a ninguno vio regresar. La pobre mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pato dijo cua, 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 y a sus patitos vio regresar. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi bella dama. Y quien lo podrá salvar, podrá salvar, podrá salvar. Y quien lo podrá salvar, mi bella dama. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi bella dama. Súper cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar. Súper cerdito va a ayudar, mi bella dama. Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está, ya no está. Ahora el monstruo ya no está, mi bella dama. Y así el puente, él salvó, él salvó, él salvó. Y así el puente, él salvó, mi bella dama. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La rueda del autobús suena, psss, psss. La rueda del autobús suena, psss, psss, psss. Por la ciudad, el conductor del autobús dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Por la ciudad, el elefante en el autobús empuja, 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 empuja. Empuja el elefante en el autobús empuja, 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 empuja por la ciudad. La gente ha encontrado una rueda de repuesto, rueda de repuesto, rueda de repuesto. La gente ha encontrado una rueda de repuesto por la ciudad. El león ahora levanta el autobús, levanta el autobús, levanta el autobús. El león ahora levanta el autobús por la ciudad. Las ruedas del autobús vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Deja la actitud, vuelve a girar, vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar. autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van. Por la ciudad, los limpias parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpias parabrisas hacen swish, 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 swish por la ciudad. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por la ciudad, las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Por la ciudad, el dinero en el autobús suena, clín, 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 clín. Por la ciudad, el conductor del autobús dice, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás. Por la ciudad, la bocina del autobús suena, pip, 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 pip. La bocina del autobús suena, pip, 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 por la ciudad. Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente. Alegre, 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 alegre la vida sorprendente. Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente. Alegre, 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 alegre La vida es sorprendente Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida es sorprendente En mi coche me voy Me abrocha, cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha, cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Así me pongo yo La camisa Así me pongo yo Los pantalones Así me pongo Los calcetines Así me calcetines Los zapatos Los zapatos Así me pongo Así me pongo Los calcetines Así me calzo yo Los zapatos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Diez Seis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Die Vinte Die 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 Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores, wow, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento, wow, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Papá, ¿puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, cuatro A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Ahora C, el ABC Cantemos juntos esta vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V Doble, B, X, Y, Z Ahora C, el ABC Cantemos juntos esta vez ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos cantar el ABC otra vez? ¡Sí, claro! Gracias, papá oso De nada, pequeño osito Voy, voy, voy a correr Voy, voy, voy a saltar Voy, voy, voy a jugar Voy a jugar contigo Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Vete ya de mi casa Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Y quedará precioso Voy, 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 voy a correr Voy, voy, voy a saltar Voy, voy, voy a jugar Voy a jugar contigo Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El bebé en el autobús Llora y grita Gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua El bebé en el autobús Llora y grita Gua Por la ciudad La mamá en el autobús Dice La mamá en el autobús Dice Por la ciudad La gente en el autobús Hablando va Hablando va Hablando va La gente en el autobús Hablando va Por la ciudad El timbre del autobús Suena ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring El timbre del autobús Suena ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús Hace glu, glu, glu Glu, glu, glu Glu, glu, glu La gasolina del autobús Hace glu, glu, glu Por la ciudad El motor del autobús Suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum Por la ciudad Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda hoy En el mundo hay muchos colores Hay colores a todo nuestro alrededor Veamos si podemos nombrar algunos ¿Están preparados? Comencemos Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Cerro Arrón Arrón Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Dos Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno Uno Un monito en la cama daban saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando Parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús dice Siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice Siéntense Por la ciudad La gente en el autobús va saludando Saludando, saludando Saludando, saludando La gente en el autobús va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Por la ciudad Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Los niños del autobús ríen ja 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son clup, clup Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son clup, clup Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita son clup, clup Y ahora dos ranitas son clup, clup Una, dos, tres, cuatro Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una, dos, tres, cuatro Salto al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana hay, glup, glup Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Peviesos gatitos, busquen los guantitos Peviesos gatitos, busquen los guantitos No comerán pastel, busquen los guantitos No comerán pastel, busquen los guantitos No comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantitos Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá Mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué gatitos con sus guantitos pueden comer pastel Miau, 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 comemos el pastel Tres gatitos, busquen los guantitos